Me encanta zambullirme en la mente de gente que se dedica a estudiar cosas que pasaron hace un montón. Porque de alguna manera me hacen entender el pasado de una manera distinta y muchas veces incluso resignificar el presente. Hoy voy a hablar con Karina Galperin. Kari es experta en la literatura del siglo de oro español y también se dedica a estudiar muchas cosas del idioma, en particular cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola, Kari. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Estoy re entusiasmado de conversar con vos. Y quiero empezar con una pregunta grande. Y en tu caso me fascina que le dediques tu vida profesional a tratar de estudiar, profundizar, entender algo que pasó hace 450 años. Cuando veo a alguien que hace eso, digo, ya quiero enterarme de todo lo que aprendí. ¿Qué aprendiste mirando las lenguas y las literaturas del siglo XVI? 16, 17, sí. Mira, lo primero que aprendí es que casi todas las ideas fueron pensables en todas las épocas. Muchas veces tendemos a minimizar o a subestimar a los hombres del pasado, salvo a los grandes hombres, y a infantilizar un poco otras épocas, ¿no? Siempre como magnificando las nuestras, ¿no? En esa época no sabían qué o en esa época no pensaban qué. Y ciertamente había cosas que no sabían porque hemos avanzado científicamente, tecnológicamente. Pero en términos de ideas o de conceptos, si bien es cierto que las distintas épocas piensan diferente, yo siempre encontré, incluso minoritariamente o sueltos, siempre pensamos más o menos parecido. O dentro de grandes sistemas y cosmovisiones distintas, algunas ideas reaparecen o algunas ideas son siempre pensables. Y a mí esa idea de que tenemos una suerte de hermandad con los hombres de todas las épocas, de haber pensado las mismas cuestiones, no siempre de manera tan diferente, y siempre, digamos, al mismo nivel, para decirlo de alguna manera, con el mismo nivel de sofisticación o con el mismo nivel de profundidad, es una lección que a mí me resulta muy edificante. Está buenísimo. Tiene un montón de lecturas eso. Una, algunas con una lente positiva, otras no tanto. Parecería que hay algo de la naturaleza humana que se mantiene constante y que nos hacemos más o menos las mismas preguntas. Por otro lado, podría interpretarse como que no progresamos tanto en respondernos las preguntas verdaderamente más profundas y que nos definen como seres humanos, ¿no? Y si vas más atrás, por ahí podemos decir lo mismo que Platón, ¿no? Bueno, exactamente. Vos me decís 400 años y a mí me parece bastante cerca. Yo como convivo con esa gente, muchas veces me resulta como... Estoy en diálogo con ellos, les pregunto cosas, sus textos me las responden. Y ciertamente sí lo que me pasa es que cuando alguien habla de algo que pasó hace 200 años, digo, no, no, demasiado nuevo para opinar. Hay que darle más tiempo. Hay que darle tiempo, hay que pensar, hay que ver cómo esto termina. Pero lo de ciertas maneras parecidas o análogas de pensar, pero sobre todo de vivir o de tener relaciones humanas, los tipos de vínculos, ciertamente algunas cosas cambiaron, pero muchas otras que creemos que eran distintas no eran tan diferentes. ¿Como cuáles? Hagamos algo más específico. ¿Los vínculos? Los vínculos familiares, por ejemplo. Si bien es cierto que los modelos de familia cambiaron radicalmente en los últimos 400 años y de hecho muchos historiadores se preguntaron por las relaciones afectivas entre madres e hijos hace 300, 400 años como algo radicalmente distinto, quizás más desapegado, o quizás muchas veces se repetía esto por el hábito de la mortalidad infantil, por los tantos hijos, una suerte de hábito, o las relaciones entre, no sé, suegras y nueras, o las relaciones entre los hijos de las hijas y los hijos de los hijos, no sé, a mí eso me llama mucho la atención. Por ejemplo, cuando leo los refraneros, a mí me gusta mucho leer refraneros. ¿Qué son los refraneros? Bueno, en el siglo XVI empezaron a recopilarse junto con la valoración de un cierto saber popular, una curiosidad por ese tipo de saberes, empezaron a recopilar refranes. Y hay muchos refraneros, y a mí me gustan mucho, están por orden alfabético todos los refranes, muchos, en muchos idiomas, pero en español también, yo los leo desde hace mucho, hay muchas cosas sorprendentes ahí. La primera es cuántos de esos refranes sobreviven. Y los seguimos usando, que están vivos. Seguimos usando tal cual, bueno, tal cual, siempre hubo muchas variaciones en los refranes, pero muchos llegaron intactos. Pero lo que más me sorprende es cómo expresan relaciones familiares muy parecidas a las nuestras. ¿Te acordás de alguno? No, no me acuerdo de alguno. La verdad tendría que haber, no sabía que íbamos a hablar de esto. Pero me acuerdo mucho de esto que decía, no sé, los conflictos con las suegras, o los conflictos entre cuñadas, familias políticas, apego a los hijos, apego a los nietos. Surgen contenidos que podrían ser actuales. Muy actuales. Y a mí me pasa también, hace un tiempo que le estoy prestando mucha atención a cuadros. Yo me interesé bastante también en la pintura de esta época. Y ciertamente son pocos, pero hay cuadros y sobre todo retratos familiares, en donde hay madres, padres, hijos. Por supuesto que estos retratos son en general de familias reales o de familias aristocráticas, en donde seguramente la relación madre-hijo era muy distinta a la nuestra. No vivían probablemente en la misma casa, como si las clases populares, pero esos no vivían criados por otras personas, le daban de mamar a otras personas, etc. Y sin embargo, siempre en esos cuadros, o casi siempre en esos cuadros, el pintor capta momentos de intimidad o gestos que denotan una cercanía, una mano apoyada en el regazo de la mamá. O el otro día había un cuadro del siglo XVI con una mamá y tres hijos varones. Y estaban los tres subidos a la mamá de distinta manera. Pero uno le tiraba del cinturón. Y me pareció muy... Es una foto actual casi. Es una foto actual. Pero además con el agregado de que el pintor ahí vio algo que decidió congelar. Y que podría haberlos hecho posar de otra manera. No es una decisión concínea. Pero es una decisión que evidentemente captaba algo. No sé si captaba algo del querer ser o de lo que era. Pero en cualquier caso, el imaginario de lo que había ahí no era tan distinto de lo que hay ahora. Por supuesto, me interesan también mucho las diferencias. Me interesan también esos momentos en que ves una manera muy distinta de pensar. Una manera muy distinta de acercarse a los hechos. Pero, por ejemplo, yo me interesé mucho, me sigo interesando mucho en la Inquisición Española. Y me interesé mucho en los cuadros sobre los autos de fe. Los autos de fe eran esos momentos que finalizaban el proceso inquisitorial en donde se leía la sentencia. Y a quien había que castigar e incluso quemar se lo mandaba. Era un poco más lejos, pero se lo mandaba a quemar. Autos de fe. Autos de fe se llamaban, sí. Y tenemos como una idea, por muchos teóricos o por muchos historiadores, en parte cierta de que las escenas de ejecución eran escenas un poco festivas o que había algo de entretenimiento en la gente cuando iba a haber esos momentos de ejecución. No solo de la Inquisición, sino también de la justicia ordinaria, digamos. Y, sin embargo, cuando empecé a hurgar, porque era un cuadro muy raro, el que yo estaba trabajando, era sobre un auto de fe. Y empecé a hurgar en cómo se vivían las ejecuciones. Porque tenemos lo que se llamaban relaciones, que eran relatos que salían en hojas. Crónicas. Crónicas, que se publicaban en hojas sueltas, como si fuera un diario ahora, antes de que existieran los diarios, o que se guardaban en los archivos de las instituciones. Y yo detecté que ese era un momento muy problemático para las instituciones y que era un momento en donde podías ver que en la propaganda que intentaba hacer la Inquisición, por ejemplo, sobre ese momento, porque la Inquisición contaba todo lo que pasaba y contaba ese momento en que, por ejemplo, estaban los tipos quemándose en la hoguera, digamos. Y, por ejemplo, me llamó la atención, en una de esas relaciones decía, y no es verdad que fueran mártires, porque habían sido herejes y eso. Y está muy claro ahí que la gente que estaba viendo eso gritaba que eran mártires. O que había algún tipo de... Por eso alguien tenía que salir a desmentirlo. No, nadie lo salía a desmentir, pero este era alguien que era un auto de fe muy importante en el que, entre muchas otras cosas, porque mandaron a hacer un cuadro y mandaron a hacer también, antes del cuadro, un relato. Que alguien escribiera como un texto celebratorio de eso que estaba pasando. Pero ahí mismo, en el corazón de los textos celebratorios, podés ver que eran momentos en donde la gente reaccionaba de distintas maneras y donde alguna gente no quería mirar o alguna gente no quería ver. ¿Y por qué iban si no querían mirar? Bueno, en el caso de la Inquisición Española, y esa es una hermosa pregunta, porque muy poca gente se la hace, había muchos incentivos y castigos. Si no ibas... Habían incentivos, indulgencias, en ciertos trabajos te daban algún tipo de avance, pero también en algunos empleos tenías castigo por no ir. No sé por qué me suena algo familiar a ir a una manifestación o no ahora, ¿no? Es muy parecido en algunas cosas. Bueno... Hay incentivos raros y complejos. Esos eran incentivos explícitos. Entonces, eso de, iba mucha gente, es cierto. Ahora, ¿por qué iba y cómo reaccionaba y qué lecturas había en ese momento? Me parece que es más complejo. Y insisto, no solo pasaba con la Inquisición, aunque la Inquisición pasaba de una manera muy especial, porque eran, en muchos casos, en la justicia ordinaria, probablemente tenías a alguien que robó, a alguien que mató, etcétera, con lo cual quizás el delito atenuaba la simpatía, aunque nunca del todo. Pero en el caso de la Inquisición, muchas veces era gente que iba a ver a vecinos suyos y que no estaba muy claro. Y mucha gente sabía que era una institución que servía para confiscar bienes, que servía para zanjar problemas vecinales, personales, políticos. Entonces, a mí me resulta muy interesante esa ventana, ese mundo, que es, como te digo, bastante distinto y a la vez bastante parecido al nuestro. Nos permite pensar en el nuestro. Está buenísimo. Ayúdame a situarme. Estamos hablando del siglo XVI, XVII. Es la época de Cervantes, de Shakespeare. Después vinieron Galileo y después Newton. ¿Qué más estaba pasando? Para situarme un poco en contexto y pensar en la época. Bueno, estaban pasando muchas guerras. Estaba pasando el gran enfrentamiento entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, el imperio otomano y los distintos reinos europeos. Estaba pasando, como vos dijiste, Shakespeare. Estaban pasando las unificaciones de las monarquías absolutas que dieron inicio, en algún sentido, a las naciones modernas unos años después. Y fue un momento de mucha represión, por un lado. Y, por otro lado, de mucha productividad, de mucha curiosidad, de mucha tensión entre ese espíritu que buscaba conocimiento y otro espíritu que buscaba disciplinamiento y orden. Es el fin de un mundo en Europa diverso, un mundo diverso culturalmente. Es el mundo de la convivencia entre cristianos y musulmanes en Europa. Y en España se produce la estocada final a todo esto, que es 1492, en donde se da al mismo tiempo, en un mismo año, la expulsión de los judíos, que es la última expulsión europea, porque ha habido muchas otras en distintos lugares ya, es la toma de Granada, es decir, el último mojón de dominación política musulmana en Europa, y el descubrimiento, entre comillas, de América. Pero es un momento muy potente, porque dos de esos hechos hablan de una convivencia muy intensa. Por eso, cuando ahora alguien dice, cuando alguien habla de que nos invaden los musulmanes, bueno, en el largo camino de la historia, es una vuelta. Y es una vuelta a una convivencia que fue cultural y científicamente enormemente productiva para Europa. La ciencia de Europa fue lo que fue a partir del Renacimiento, por esa cooperación con el mundo judeo-árabe. Árabe-judeo, diría yo. Es como que hubo un retroceso, ¿no?, con echar a los últimos musulmanes y a los judíos de España. Bueno, uno lo puede ver así, muchos lo ven así, no sé si es un retroceso, pero ciertamente esa Europa del Renacimiento que se abre en términos tecnológicos y de conocimiento se cierra étnicamente y además creo que en gran parte ese avance científico fue posible porque hubo esa convivencia anterior, ¿no? Los árabes fueron claves en el traspaso del conocimiento científico hacia la cristiandad. Recordame, para situarme también, estoy tratando de recordar algunos datos históricos, Leonardo y Miguel Ángel, ¿cómo están temporalmente con todo esto? Y ahí, en ese periodo, es exactamente el mismo periodo, sí. Ok, porque ahí hubo una explosión grande, o sea, en Italia está como naciendo, es Florencia y todo eso, nace el Renacimiento, ¿no? Florencia fue el centro de todo. Claro. Fue el redescubrimiento de los clásicos, pero a su vez un redescubrimiento que en la Edad Media no es que no había existido. Había existido, pero estaba en otras manos y circulaba por otros caminos, así que me parece un periodo muy interesante para aprender muchas cosas sobre hoy también. Y vos te metiste en profundidad en la literatura de esa época, ¿no? ¿Quiénes son Cervantes? ¿Quiénes son los otros personajes que te llaman la atención? Bueno, están Cervantes, Góngora, Quevedo, está Garcilaso de la Vega, están textos anónimos interesantísimos para, creo yo, para la literatura moderna en general, como son La Celestina y El Lazarillo, que a mucha gente le suena como textos pesados que asocian con lecturas obligatorias del colegio, del secundario, y que sin embargo son textos que abrieron el camino a una literatura moderna, centrada o curiosa con la actualidad, con la actualidad social, una literatura que abandona el idealismo y que empieza a mirar a otro lado, sin la cual el Quijote no habría sido posible. Una de las cosas que te podría haber contestado en la primera pregunta es que una de las cuestiones que me resultan a mí muy interesantes mirando el pasado y que lo descubrí y me pareció algo muy, muy central, que nosotros muchas veces hablamos de grandes textos o grandes científicos, pero nombres, personas individuales, y una de las cosas que uno aprende es que son siempre procesos y que esos grandes nombres siempre están muy ligados a nombres que nos parecen o pequeños o desconocemos y que la historia, la historia literaria, pero también la científica, todas las historias, son como un hilo en donde hay caminos no tomados de poetas o científicos menores, sin los cuales los grandes avances científicos no podrían haber ocurrido. Y eso me parece muy importante porque cuando vos ves la historia así, todas las historias son historias de colaboraciones, no historias de hitos. Y no recientemente, porque ahora está de moda decir que ya no hacemos cosas solos, que es todo colaborativo, todo eso, pero lo que decís es que mirando para atrás también era así de alguna manera. Bueno, la diferencia creo que es que ahora lo colaborativo es un método. Yo estoy diciendo algo un poquito distinto, que es que incluso los fracasos o incluso los textos menores, los textos que nos parecen de menor calidad o textos que no dejaron nada, muchas veces fueron centrales para ciertos hallazgos o ciertas rutas tomadas por los grandes escritores, los grandes pintores, los grandes científicos. No porque hayan trabajado en colaboración, sino porque fueron leídos o fueron recibidos o influyeron a otro que a su vez lo influyó y eso me parece. Yo de hecho muchas veces elijo trabajar con, no siempre, pero a veces elijo trabajar con escritores menores. Por ejemplo, esto de hecho, por supuesto que es mucho más actual, pero lo dice Borges sobre la gauchesca y a mí me gusta mucho. Muchas veces los precursores o los creadores o los iniciadores de un camino siempre son menospreciados porque, claro, después son superados por los grandes exponentes de esas tradiciones y, sin embargo, esos primeros que muchas veces son más simples, más elementales, menos sofisticados, son los que abren el camino y sin los cuales las grandes innovaciones no podrían haber ocurrido nunca. O sea que tenemos esta fantasía del genio, ¿no? Cuando hablamos de Leonardo o de Cervantes o Shakespeare y nos olvidamos que están todos parados sobre hombros de gigantes de alguna manera. Ciertamente hay individualidades y hay talentos singulares que apresuran el camino o que llevan lo conocido a otro nivel, pero no habría podido eso ser posible sin los otros. Una de las cosas que a mí me gusta mucho ir a lo pequeño de la historia y a las pequeñas interacciones es que esta concepción de la historia con grandes hitos y grandes genios, cuando uno baja a la historia y ve a los sujetos interactuando en su tiempo, nadie sabe quién va a ser el hito. Y en las relaciones contemporáneas hay relaciones de discípulos y alumnos invertidas respecto de nosotros, cómo consideramos esas influenzas y hay poetas muy menores que son muy centrales y que perdieron centralidad y a mí me gusta eso, me parece que matiza y que nos permite ver hoy lo contemporáneo también de otra manera. Claro, creo que hay pocos casos en la historia, son los menos, de gente que fue reconocida en vida como lo que hoy la miramos para atrás, de esa manera. La típica es Van Gogh, que hasta que no se murió no vendió ningún cuadro. Pero por otro lado, Picasso ya era muy famoso cuando estaba vivo. O sea, hay ejemplos para un lado y para el otro, pero la mayoría de los casos los reconocemos más adelante. Bueno, no sé, el caso de Shakespeare es importante en ese sentido, porque Shakespeare ciertamente en su época fue muy reconocido, hizo mucho dinero, era un personaje central del escenario teatral de Londres. Pero el Shakespeare de esa época y el reconocimiento de esa época no es el mismo que hacemos ahora. Era por otras razones y era cuestionado por los académicos y eso que nosotros ahora admiramos tanto en Shakespeare, que son las mezclas, mezclas de estilos, mezclas de géneros, mezclas de tonos, mezclas de personajes, en su momento eran un problemón. O sea, eran ciertamente una de las causas de su éxito comercial, pero en términos de la teoría dramática eran un problema. Lo mismo con Lope de Vega. Lope de Vega a mí me conmueve en ese aspecto, porque Lope de Vega era exitosísimo, era un portento y había acaparado el éxito teatral de su época. Y sin embargo, no sé, Góngora, a quien Lope de Vega admiraba muchísimo como poeta, lo ninguneaba todo el tiempo. Y Cervantes también, porque bueno, Lope de Vega empieza a ser un teatro nuevo, un teatro que rompe con las reglas aristotélicas y con las reglas que se habían regido el teatro anteriormente. Un teatro enormemente exitoso en términos comerciales, pero no siempre apreciado de la manera en que lo apreciamos hoy. Hoy para nosotros Lope de Vega, poéticamente está al mismo nivel que Góngora en su época. No. Tengo este problema que me cuesta acercarme a estos textos. Yo en el secundario leía El Quijote entero y me encantó. Amé El Quijote. Pero muchas de las otras lecturas obligatorias me fueron áridas, arduas, difíciles. Me acuerdo que me hicieron ir a ver una función de La Tempestad, de Shakespeare, en inglés, a un teatro. Yo no hablaba también inglés, con lo cual me perdía. Y aparte he hablado en el lenguaje de la época, era peor todavía, entonces me perdí mucho. No la pasé bien, no tengo un buen recuerdo de eso. Y al día de hoy me cuesta disfrutar todo el valor que tienen estas obras. Como también, ojo, también me cuesta con Borges. Pero por otras razones. Borges es quizás por la cantidad de referencias cruzadas y guiños que sé que me estoy perdiendo y que no reconozco. Pero en este caso no sé qué es. No sé si es que lo veo muy distante. Me cuesta conectarme y a muchos de mis amigos le pasa lo mismo. ¿Cómo se hace para disfrutar de la manera que vos disfrutás? ¿Hace falta hacer un doctorado en esto? ¿O hay una manera de acercarse más desde el disfrute puro? Mira, una de las razones por las cuales yo elegí concentrarme en el Renacimiento, en el Siglo de Oro, es porque me gustaba eso de que fuera una literatura que me demandaba ciertos saberes para acceder. Que no era una literatura a la que yo podía acceder fácilmente. Digo fácilmente, pero quiero decir Cortázar. Sí, por supuesto que hay distintas maneras de leerlo. Pero básicamente cualquier lector, más o menos con ciertas pericias, entra a esa obra, entiende de qué le habla, entiende qué experiencias están al lado de eso en general. Mientras que en el otro no. Primero está, como decía Shakespeare, pero también de Cervantes, el problema de la lengua. La lengua de hace 400 años es distinta. A mí hoy me cuesta mucho percibir eso porque yo soy una hablante fluida del español del siglo XVI y hay, incluso léxicamente, hay muchas palabras que hemos dejado de usar, estructuras, etc. Ese es un problema. De hecho, hace poco hubo todo un debate muy álgido porque en España se publicó una versión modernizada del Quijote. O sea, lo tradujeron al español de hoy. Y bueno, fue un escándalo porque por supuesto que gran parte de lo que es el Quijote es su verbalidad, digo, cómo es ese lenguaje, cómo está. Pero perdón, te interrumpo. Nadie protesta que lo traduzcamos al alemán. Bueno, ese es un argumento que yo usé mucho. Salvo en la lengua materna, todas las traducciones vuelven a hacerse. Nosotros no leemos a Shakespeare en las traducciones del siglo XVII. Ni en las del XVIII, ni en las del XIX, ni en las del principio del XX. O sea que consideramos que no le hacemos ningún ultraje al texto modernizando esa lengua. Pero la lengua original, creo que lo único, así como en el cuadro, el cuadro, la materialidad original es nuestro fetiche intocable en donde consideramos que hay algo de la calidad de ese objeto que se pierde si hacemos copia. Es casi sacro, ¿no? Es casi... Casi sacro. Incluso algo, te diría un halo religioso. Lo mismo pasa, me parece, con la lengua materna. Yo tengo una opinión sobre eso, sobre modernizar textos de la lengua materna. Siempre tenés una negociación. Quiero decir, si el otro lo puede leer en esa lengua, en donde, por supuesto, que hay muchas cosas en juego que enriquecen el texto, las palabras que eligió, los giros que eligió, hay algo en todo eso. Incluso los juegos de palabra con refrán, eso que es tan central al Quijote. Está muy bien, es lo ideal. Ahora, si por dejar eso intacto los lectores no entran al texto, yo prefiero que pierdan un poco de esa textura verbal, pero que accedan al texto, que es también muchas otras cosas, ¿no? Que es también una historia, que es también unos personajes, que es una relación entre los personajes, que es una mirada sobre ese mundo. Entonces, digo, ahí yo soy partidaria de negociar. Pero bueno, en primer lugar está el problema de la lengua, que sí, es un problema que hay que reconocer. En algunos casos, como el caso de Shakespeare o el caso de Calderón, yo creo que el esfuerzo enorme que te pide el texto sin cambiarlo, es un esfuerzo que devuelve mucho, ¿no? Porque el trabajo que hay en las imágenes retóricas o en la lengua en Shakespeare, para mí es extraordinario, ¿no? Es uno de esos autores en donde está la trama, en donde están los personajes, en donde está el argumento, pero también está esa proeza verbal que pierde muchísimo con la traducción. De hecho, yo sé que esto es polémico, pero me parece que Cervantes pierde mucho menos que Shakespeare en esa traducción. Entonces, ese esfuerzo vale, si no lo podés hacer, acércate como puedas. Después está, bueno, todo el cúmulo de conocimientos que esa época daba por sentado en el público y que nosotros perdimos. Nosotros tenemos que acceder o por la nota al pie o por conocerlo. Y después están, bueno, también los intereses de la época, las convenciones sociales de la época, muchas cosas que uno tiene que hacer un esfuerzo para comprender qué es lo que está pasando ahí. Ahora, yo creo que lo fundamental de esos textos es que demandan una mediación para la gente que no está naturalmente inclinada o que no tiene todo este bagaje. Quiero decir, antes de acercarte a esos textos, necesitas alguien que te reponga esos espacios, alguien que te explicite los problemas centrales o las cuestiones que trata ese texto o incluso, dependiendo la edad, que te ponga sobre la mesa cuáles son las relaciones que vos podés hacer entre eso que te cuentan de ese mundo y lo que nos está pasando a nosotros. De hecho, en el teatro es lo que hacen casi todos los directores de teatro. Las puestas en escena muchas veces modernizan o traen viejos dilemas a escenarios y tiempos modernos. Entonces, bueno, es una literatura que exige más porque exige reponer un montón de cuestiones que en la literatura contemporánea casi siempre tenés naturalmente por ser un habitante del mundo contemporáneo. Pero a mí me parece que lo que te devuelve hacer ese esfuerzo es importante. De todas maneras, yo ahí estoy con Borges. Yo casi siempre que hay algún libro que yo enseño, La Divina Comedia, por ejemplo, respecto del cual Borges escribió algo, a mis alumnos siempre les doy a Borges y les digo, lean a Borges antes de leer el texto. Porque en La Divina Comedia, por ejemplo, Borges dice, Bueno, este libro puede ser interpretado de muchas maneras distintas. Ha sido interpretado de muchas maneras distintas. Pero también es un texto narrativo. Y también es un texto que cuenta una historia y un viaje de dos amigos. Y se lo puede disfrutar así. Y te explica, te lo traje. Entonces, te da esa posibilidad del acceso hedónico al texto. Esa cosa de disfrutarlo. De disfrutarlo. Y si no lo disfrutás, no lo leas. Pero lo vas a disfrutar. Es difícil que no disfrutes un libro como ese si el contexto y el acceso de lectura, me parece a mí, está bien enfocado. Está buenísimo. Una otra interpretación, pero que es parecida a la que decías vos, de la dificultad, por lo menos que tengo yo y mis amigos cercanos, de acercarnos a alguna de estas obras. Es que en general el disfrute cuando voy al teatro, al cine o leo un libro, tiene que ver con mi capacidad de identificarme con algún personaje, alguna situación, algún vínculo, algo de lo que está pasando ahí. O decir, mira, este es como mi amigo no sé cuál. Y lo que fuera. Y de alguna manera poder atarlo a nuestra vida diaria y a nuestra problemática diaria. Y visto desde acá para atrás, digamos, al pasado. A veces es difícil identificarse con un tipo que iba con un gordo a pelear contra el molino de viento. Sí, la identificación es como uno de los primeros impulsos de la lectura, que me dicen sobre mí, sobre mi mundo, sobre mis amigos, etc. No es la única. Y a mí me parece muy bien cultivar otras maneras de acercarse al texto. Porque me parece que una de las cosas que da la literatura es precisamente el acceso al mundo desconocido. Y la posibilidad de poder encontrarte con personajes, con relaciones, con dilemas, con mundos que no tienen nada que ver con el tuyo y que quizás no los podés asimilar en nada al tuyo, sin embargo, te dan acceso a espacios de la experiencia que en tu vida personal te van a estar vedados. Y esa posibilidad de verse no a uno. Ciertamente, la lectura identificatoria es muy importante para muchísima gente y es natural. Y hubo épocas muy específicas en donde esa fue una lectura muy importante. Qué sé yo, pienso en el teatro romanticismo, donde el mundo burgués empieza a querer verse en el teatro o incluso, qué sé yo, en el siglo XVII, en la pintura holandesa, en donde los nuevos burgueses empiezan a pintar y quieren que en las pinturas no haya ni un mundo mitológico, ni un mundo religioso, ni un mundo aristocrático, sino el mundo burgués en el cual ellos viven. Y está muy bien. Pero la otra también me parece importante. Me parece muy importante poder ver en los textos lo que es radicalmente distinto. Incluso exponerte a ideas o pensamientos muy distintos a los tuyos o incluso opuestos a los que a vos te parecen razonables. Porque en parte creo que la literatura nos enseña a entender a otros. Nos enseña a entender otras maneras de vivir, otras maneras de plantarse en el mundo, otros tipos de respuestas a dilemas que no son parecidos o a dilemas que desconocemos que existen. Entonces me parece que... Y es un trabajo en algún punto señalar que esas posibilidades de lectura están además de las otras. Es como vivir otras vidas, ¿no? Es vivir más de una vida en tu propia vida. Vivir otras vidas, conocer otra gente, conocer otros lugares, conocer otras civilizaciones, ¿no? Casi toda la literatura sobre otros mundos, sobre mundos bárbaros, son literaturas que muchas veces te empiezan a hacer... Te empiezan a llevarte a hacer preguntas sobre lo que vos consideras natural, normal, razonable. Entonces esa posibilidad de descentrarte me parece que es importante en la literatura. A mí siempre eso me gustó mucho. Me están dando ganas de leer un montón de cosas. Está buenísimo. ¿Por dónde le entro? Es decir, supongamos que quiero leer algo del siglo XVII de España y quiero que sea algo... una entrada amigable, en el sentido de que no me cueste demasiado para ganar motivación y después hacer otras cosas y que me ayude a querer esto y querer leer más. ¿Cuál sería un buen punto de entrada? ¿Qué me recomendarías leer? Sí, este Quijote modernizado. El Quijote modernizado. El resto exige trabajo. Eso yo no lo quiero simplificar. No, no digo simplificar de más, pero de una manera que me enganche y después vaya a las cosas más difíciles, ¿no? Sí, yo creo que el Quijote, quizás alguna lectura sobre la historia de ese periodo también, ¿no? Porque cuando haces dialogar los textos, la historia contemporánea también cobran un espesor distinto. Incluso cuando lees el Quijote, qué sé yo, un montón de cosas. El encuentro de Sancho Panza con su ex vecino morisco que fue expulsado. Y eso, si lo lees y no sabes cuál es el contexto de esa época, quizás tiene menos espesor. Insisto, lleva trabajo. Lleva trabajo y lleva conocimiento de un montón de cosas, pero me parece que le da espesor a nuestra existencia. Hace poco me contaban una historia entre Góngora y Quevedo que entiendo que tenían una rivalidad tremenda. Góngora, el de la nariz grande y Quevedo riéndose de la nariz. ¿Cómo es la frase? Erase un hombre a una nariz pegada. Es un soneto entero que le hace Quevedo a Góngora y que incluso eso lo asociaba a su judaísmo y lo denunció a la Inquisición y algo así. Había mucho de esta miseria de peleas entre la farándula y chismes que circulaban. ¿Cómo era? El mundo literario siempre. Creo que como casi todos los mundos cuando uno los ve de cerca era un mundo lleno de rencillas, envidias. Sobre todo porque era un mundo como en gran parte sigue siendo hoy un mundo que repartía mucho capital simbólico pero poquísimo o ningún capital material. Entonces era gente siempre en búsqueda de favores o en búsqueda de ganarse la vida de alguna manera en una competencia muy fuerte. Pero además habían otras cuestiones ¿no? El hecho de que de que el lenguaje o la poesía de Góngora dijera algo con todos los extranjerismos y con esa voluntad de un significado opaco difícil de entender tenía que ver con muchas discusiones sobre la nacionalidad la etnia en ese momento quién era realmente español y quién no era del todo español. Entonces sí eran eran rencillas muy fuertes. Al mismo tiempo eso a mí me enseñó algo que uno ve también más cerca pero que con la perspectiva histórica es más fácil de ver que es que muchos de estos grandes escritores con los que uno tiene una relación literaria muy estrecha muy íntima los quiere mucho como autores te acompañaron yo recuerdo mis momentos de descubrimiento de Góngora de los sonetos de Quevedo o de López de Vega de quien hablamos antes y bueno López de Vega era familiar de la Inquisición era un funcionario de la Inquisición y Quevedo bueno digo cuando uno se mete en las relaciones políticas o personales en las rivalidades en las denuncias bueno mucha de esa gente no es gente querible y sin embargo tenemos que separar eso no es querible con el estándar actual no ni siquiera era querible en ese momento pero quiero decir la necesidad de que el juicio estético sea un juicio estético y que no implique un juicio sobre el individuo o que porque el individuo hizo tal cosa no lo leemos ¿no? eso es mucho más fácil con poetas o escritores o pintores de hace 400 años porque las animosidades de esa época ya no son nuestras pero creo que sirve para la actualidad también en el sentido de que digo en este momento hay mucha discusión sobre qué hacemos con las películas de tal que no nos gusta lo que hicieron en la vida real pero que quizás son actores espectaculares espectaculares escritores espectaculares directores espectaculares entonces me parece que ahí es otro lugar en donde la distancia nos enseña que son dos cosas distintas que que por supuesto que es el mismo individuo pero que podemos seguir valorando seguir viendo los objetos estéticos sin que eso signifique un espaldarazo o una aceptación o una anuencia con conductas particulares quizás hace falta tiempo creo que hace falta tiempo sí hace falta tiempo pero como te digo a mí cada vez que me enfrento a algo de eso mis siglos 16 y 17 están ahí cuidado porque este no y Lope de Vega sí claro y yo no tengo no tengo ninguna disonancia cognitiva cuando disfruto una obra de Lope de Vega no me parece que estoy haciendo nada mal sé perfectamente que cosas no me gustan que cosas pero son de otro orden y no me parece a mí que tengan que entrar en mi apreciación de su obra otro tema en el que te metiste mucho y conversamos ya en el pasado es la evolución del idioma del lenguaje de cómo las lenguas vivas son realmente vivas y están evolucionando todo el tiempo y ahora estamos con todo el debate del lenguaje inclusivo sobre el cual hablamos bastante cómo lo ves cómo te amigás con la evolución del idioma mira yo hubo un momento de mi vida que para mí fue muy crucial que fue cuando terminé mi doctorado cuando terminé mi doctorado me pregunté qué hacer si quedarme en los Estados Unidos y en buscar un puesto en un siglo de oro en un nacimiento o volver a Argentina y en gran parte hubo muchas razones por supuesto porque siempre se mezcla lo personal con lo profesional pero una de las razones que para mí pesó mucho es que yo cuando empecé a estudiar literatura empecé a estudiar literatura porque me gustaba la literatura en general no tenía ninguna apreciación específica de un periodo y siempre mantuve esa esa cosa de lectura hedónica y amplia en mi grado en mis estudios de grado yo hice literatura argentina y latinoamericana y después me fui a Estados Unidos pensando que iba a hacer un doctorado sobre eso y cambié a literatura al renacimiento y se me abrió todo otro mundo y no quería que pero nunca abandoné el otro ni nunca abandoné tampoco la evolución y nunca abandoné los siglos XVIII los siglos XIX y no quería que mi dedicación profesional estuviera solo centrada en los siglos XVI y XVII y sabía que quizás por las malas razones en Argentina uno tiene que hacer de todo y esa super especialización es muy difícil sobre todo es muy difícil la especialización en el renacimiento que no es un campo un campo burbujeante en la Argentina entonces siempre mantuve ese gran panorama que que de alguna manera a mí también me hermana en la cabeza con un grupo de críticos literarios argentinos también pero no solo argentinos yo diría de la primera mitad del siglo XX que eran generalistas que estaban muy concentrados en Argentina particularmente un grupo muy importante que hacía medio Evo y Siglo de Oro pero también hacía literatura argentina también hacía literatura contemporánea también leía y entonces como yo mantuve eso siempre mantuve el panorama que me dejaba ver la evolución me dejaba ver la evolución de la literatura pero también me dejaba ver algo al que yo le empecé a prestar atención no me preguntes por qué pero le empecé a prestar atención a los debates sobre la lengua sobre todo porque al tener ese gran panorama me di cuenta que algunos debates que cuando estudiás el siglo XIX te parecen propios del siglo XIX o cuando estudias el XVI te parecen propios del XVI en realidad aparecen el XVI aparecen el XVII vuelven a aparecer el XVIII vuelven a aparecer el XIX entonces ves que no son reflexiones puntuales sino que son parte de una larga preocupación que vuelve a aparecer así nació por ejemplo mi interés en la ortografía porque empecé a ver que la discusión sobre la ortografía estaba ahí desde la primera gramática del español y que había sido una discusión muy sostenida a lo largo de los siglos y que además había sido una discusión que no solo estaba ligada a aspectos lingüísticos sino que estaba siempre colocada en un contexto mucho más amplio de discusión sobre qué tipo de sociedad queremos qué tipo de educación queremos a quién queremos educar cómo queremos educar y entonces me pareció fascinante y lo pude seguir porque la lógica digamos histórica me lo permitía intento resumir lo que entendí de tu charla en TEDx Río de la Plata sobre la ortografía y la posibilidad de simplificarla o el deseo o casi necesidad de simplificarla lo que a mí me quedó muy fuerte es que le dedicamos un montón de tiempo en nuestra formación a escribir con S con C o con Z a dónde poner los tildes a B larga B corta H o no H y que no sólo eso sino que no lograr ser bueno con la ortografía te pone un estigma social frente a los demás de que sos el bruto que no estás bien educado de alguna manera sin embargo que eso no agrega mucho valor porque realmente no nos ayuda a pensar mejor saber que algo vaya con S o con C o con Z sí quizás etimológicamente pero bueno se puede aprender la etimología igual a pesar de que podamos unificarlas entonces tu propuesta era por qué no poner un solo símbolo para el sonido de la S un solo símbolo para el sonido de la B que en castellano no diferenciamos entre B corta y B larga etcétera y dedicarle el tiempo que liberamos eso a escribir bien por ejemplo a desarrollar otras capacidades que sí son más críticas para pensar mejor para comunicarnos mejor para interactuar mejor sin embargo ese es como mi entendimiento de tu charla y que no es algo nuevo que es algo que viene hace mucho pero que nos cuesta un montón de que hubo varios intentos fallidos de intentar ir en esta dirección y muchos intentos exitosos porque eso es lo que olvidamos que nuestra ortografía hoy no es la misma ortografía que en el siglo XVIII que fue cuando surgió este debate bueno no el debate surgió antes en el siglo XV pero cuando cuando se crea la Real Academia Española y se hace el primer esfuerzo de de una información ortográfica había muchas palabras y muchos criterios que hemos ido simplificando letras que han ido desapareciendo nosotros teníamos la C Cedilla por ejemplo nosotros teníamos la X en la doble Valencia X y J todavía de Javier con X sí o de México que México no quiso cuando cambió la ortografía no quiso ponerlo con J no quiso cambiar su nombre porque era una cuestión de identidad y era simplemente una cuestión de cambio ortográfico había una letra que era la X que tenía dos sonidos y dijeron no dejémosle a la X el sonido X y la otra pongamos una J jabón iba con X o qué sé yo palabras como Cristo iba con CH ese y eso eso se cambió por una decisión institucional o fue usos y costumbres que evolucionaron no la ortografía no se cambia casi por usos y costumbres la ortografía es algo que cambia la institución que cambia la autoridad en cada lugar habla otra autoridad para mí que haya una academia es muy bueno en ese sentido porque hace relativamente fácil cambiar algo que si no tenés una academia ¿quién dice que se cambia? claro y aparte te libera del estigma de que sos bruto si lo escribís así bueno nosotros ahora tenemos un ejemplo que es hace muy poco muy poco porque vos recordarás que era muy distinto solo cuando era adverbio llevaba una tilde el solo el solo de solamente va con tilde el solo de adjetivo no ahora es optativo supuestamente pero quieren ir haciendo que desaparezca esa tilde con todo buen criterio porque las tildes en español la función de las tildes en español tienen que ver con dónde cae la acentuación en la palabra no con qué significado tienen bueno algunos sí de y de o te y te bueno pero yo creo que ese camino lo está desandando de a poco la RAE la RAE está diciendo la tilde sirve para marcar sonido no porque de hecho vos me decís sí están las tildes diacríticas que vos decís pero entonces ¿por qué no ponemos tilde en todos los homónimos? claro en algunos sí en otros no en algunos sí en otros no no es un buen criterio la RAE está diciendo que se vayan yendo el otro día me contaron algo muy gracias a un amigo mío publicó un texto en Colombia que parece que en Colombia son muy férreos con seguir las reglas las nuevas reglas se adaptan las reglas entonces las nuevas son reglas y le tacharon todos los solos y también los este ese aquel los pronombres demostrativos a los que también la RAE les sacó la tilde y y la justificación fue que eran le dijeron así que eran anacronismos un anacronismo hace cuatro años pero digo cuando tenés una institución atrás de eso el cambio es más fácil y estos cambios se dan siempre de arriba o sea hay alguien que se da cuenta de que no sirven para eso las tildes y que lo que yo escuché a muchísima gente incluso gente ilustre decir que no que era que le daba mucha precisión tener la tilde la RAE dice y en la mayoría de los casos en el uso de la lengua no hay confusiones entonces hacer siempre una excepción porque en casos remotísimos hay una confusión va contra va contra el criterio económico que usamos en el uso de la lengua así que si las autoridades solamente cambian la ortografía y las autoridades lingüísticas del español han sido bastante progresistas en los cambios ortográficos hace poco la RAE puso a disposición del público en Madrid las discusiones sobre ortografía entre los académicos a lo largo de la historia pero yo creo que hubo un mojón muy importante y muy detrimental para que siguiera naturalmente esa evolución hacia la preeminencia del criterio fonético en la ortografía es decir hacia que sigamos sobre todo el criterio de cómo se pronuncian las palabras para escribirlas y no cómo se escribían los idiomas originales etcétera y ese momento fue la reforma ortográfica de Chile la que hacen Bello y Sarmiento y creo que fue un momento muy malo en algún sentido porque correctamente la Real Academia lo percibió como un ataque a la Real Academia y sobre todo un ataque a la preeminencia española sobre la lengua Sarmiento esto lo decía explícitamente así como era Sarmiento temperamentalmente que no era el caso de Bello yo creo que Bello que era el ideólogo de todo esto creo que iba pensaba con la Real Academia ¿qué es exactamente lo que quisieron hacer Bello y Sarmiento? una simplificación ortográfica o sea ellos propusieron unificar la velarga y ve corta por ejemplo algunas letras algunas y latina por y y sacar las haches mudas y eso fracasó bueno fracasó desde 1843 a principio del siglo XX existió fue un fracaso en el sentido de que nunca puede prosperar una reforma ortográfica en una lengua hablada por muchas naciones solo en un lugar porque porque la la unidad de la lengua es un valor para mí irrenunciable y la RAE sigue teniendo ese la Real Academia Española sigue teniendo ese rol unificador desde España para toda la región un poco sí mucho más atenuado que antes porque trabaja mancomunadamente con las distintas academias pero bueno todavía alguna diferencia hay pero pero yo creo que quedó ahí se paralizó un proceso que se venía dando porque era resistir a esa reforma lo que quería hacer la RAE y ahí se detuvo y ese fue el último momento en donde hubo algún tipo de cambio importante en la ortografía de la lengua después tenemos estas cosas de las que venimos hablando pero lo que yo digo los grandes problemas que nos quedan la H muda la B larga y la B corta la G y la J están ahí la S a la que vos te referiste antes a mí me parece un problema más complicado en el sentido de que hay pronunciaciones muy distintas del español que impiden unificarnos la pronunciación a todos en la ortografía digo sí ciertamente como yo digo en esa charla S, C y Z en algunos lugares como en el nuestro corresponden a un solo sonido y en España a dos en ningún lado a tres entonces digo pasemos de tres a dos aunque sea ahí hay que ponerse de acuerdo y alguno va a seguir teniendo algún problema pero la H muda creo que nadie no creo nadie B larga y B corta nadie y G y J nadie y qué hace falta para que la RAE proponga unificar la B larga y B corta yo creo que estamos muy lejos porque estos son una de las cosas que te enseñan los debates por ejemplo sobre el lenguaje inclusivo es que hay cuestiones totalmente irracionales y afectivas respecto de las cuales la gente reacciona muy mal ante cambios propuestos en la lengua hay algo muy especial hay un apego muy virulento hacia los hábitos lingüísticos que hay que tener en cuenta es algo que uno no puede decir simplemente como yo muchas veces tengo ganas de decir bueno simplemente un impulso conservador adelante hay que hay que respetar esos impulsos cuando son así de fuertes si de hecho a mí me cuando veo solo de solamente sin tilde me duelen los ojos o sea sé que es un cambio que está aprobado pero como en algún lugar leí que todavía era optativo le pongo yo la tilde y si alguien me la critica le digo mira mientras sea optativo yo quiero seguir viéndola ahí yo estoy como vos yo que tengo esta mente así que estoy siempre a favor del cambio que estoy muy a favor de ese cambio la pongo y cada vez que la pongo me río de mí misma pero no la saco porque entiendo que así cambia digo que está bien que yo a mí esa me parece una actitud correcta que es la de decir yo entiendo está bien me parece que eso es un artefacto mejor la lengua así ahora yo estoy acostumbrada a escribirlo de otra manera y si la escribo como ustedes me dicen algo me hace ruido y yo me lo respeto pero una cosa distinta es ante ese mismo fenómeno decir no eso es una porquería y está mal solamente por mi hábito para mí ahí sí hay un esfuerzo de reflexión darse cuenta de la diferencia entre lo que yo hago porque me crié así y valoro por razones X de lo que me parece que está bien que ocurra en la lengua está bueno el caso del lenguaje inclusivo también lo conversamos mucho y una de las cosas que que está pasando me pasa a mí y le pasa me pasa a mí y le pasa a mucha gente cercana que me lo comenta también es que a pesar de que nos cuesta decir chiques y ellas y esas cosas somos más sensibles al uso del masculino genérico para referirnos a un grupo de gente donde hay hombres y mujeres y entonces buscamos alternativas creativas ¿no? decimos personas alguien gente en lugar de decir algo que tenga el el género directamente puesto en el lenguaje ¿cómo sigue evolucionando eso? ¿cómo lo ves? a mí lo que vos decís me parece muy muy agudo yo lo tuiteé hace muy poco y me atacaron con una virulencia realmente llamativa porque dije bueno me parece que toda la discusión sobre el lenguaje inclusivo en donde estamos hoy es que hay una cierta ampliación del uso todavía en grupos muy minoritarios hay una incomodidad con con el uso del tercer género en E muchos de nosotros lo usamos a veces en palabritas pero no lo incorporamos quizás a mí me resulta bastante más fácil usarlo en el encabezamiento de algo que escribo y después pasar al masculino genérico pero ya habiendo puesto el marco de dónde está ahí es como hacer un disclaimer un disclaimer y después me resulta miren yo entiendo que la cosa va por ahí pero después hablo como hablo yo entiéndanme así claro pero me parece que lo que vos decís que es muy agudo es que a pesar de que la solución todavía es un problema me parece que cada vez está más aceptado incorporada la incomodidad con el masculino genérico que es lo que motivó la búsqueda de soluciones y que hoy en día me parece que en el discurso público o en las interacciones públicas digo no las domésticas en donde siempre priorizamos lo más corto y lo que nos parece más cómodo y a los adultos creo que todavía nos resulta mucho más cómodo el masculino genérico pero que en actos públicos o en contextos públicos yo me encuentro cada vez más con gente que desdobla vos decís bueno busco una palabra colectiva creativa etcétera pero cada vez más ves alumnos y alumnas doctores y doctoras diputados y diputadas pero eso complejiza el idioma lo hace un poco como bueno pesado por eso ese desdoblamiento que fue una de las primeras cosas después fue superado todo entre comillas con la X con la arroba o con la E cada uno tenía sus problemas y cada uno dio sus soluciones pero esta E que tiene la solución de que es pronunciable dentro de un fenómeno que es un problema no solo en la escritura o sea también lo tenemos en lo pronunciable en la oralidad y por lo tanto es importante encontrar una forma que también solucione eso en la oralidad sin embargo es muy raro o produce un efecto de cambio de la lengua muy fuerte de formación de la lengua diría entonces nos cuesta incorporarlo del todo pero ya no creo que a mucha gente que antes no le pasaba le cuesta usar el masculino genérico como si nada claro el otro día José Nesis que también estuvo acá en Aprender de Grandes dio una charla en TEDx Río de la Plata y él contaba justamente esto que te digo es uno de las personas cercanas que siente esto y la forma en que lo dijo me pegó fuerte que es una vez que lo ves no puedes dejar de verlo una vez que te das cuenta que el lenguaje tiene una cantidad de prejuicios que después obviamente actuamos acorde a esos prejuicios no puedes dejar de verlo y te sentís forzado te sentís incómodo cuando no encontraste la solución al masculino genérico y tenés que usarlo igual cuando inclusive no solo en eso decimos el hombre refiriéndonos al ser humano es también un masculino genérico complejo sí incluso para mí hay un componente que no es solamente ideológico y que también creo que el feminismo nos enseñó o nos llevó a hacernos preguntas o a mirar cosas de la realidad que antes no mirábamos ahora digo porque no es solo prejuicio sino que yo voy a un aula a dar clase y antes no me preguntaba cuántas mujeres y cuántos varones hay y ahora miro eso y cuando miro eso y yo que enseño literatura en general la respuesta es 70% mujeres 30% varones el masculino genérico me resulta incómodo no por cuestiones ideológicas sino por cuestiones prácticas estadísticas estadísticas digo antes me parece que el masculino genérico funcionaba muy bien porque nadie nos había llamado la atención sobre eso pero sobre todo porque cumplía con lo que yo llamo la regla de la generalidad es decir en la mayoría de los casos sobre todo en espacios públicos médicas abogados diputados directores ministros usaba ministro porque en la mayoría de los casos o la mayoría o la totalidad eran hombres entonces tenía sentido hoy nos pasa al revés estamos usando el masculino genérico en muchos contextos donde ya no son mayoría donde no son mayoría entonces hay algo de lo que es verdad y de hecho había femenino genérico para hablar de secretarias mucamas enfermeras azafatas bueno de hecho si vos vas a los textos de la Real Academia cuando habla de género dice que algunos géneros como enfermera usan el femenino genérico y está claro en ese uso del femenino genérico que es una ley de la generalidad como casi siempre o como siempre la casi mayoría eran mujeres usamos el masculino para referirnos al todo parece que pasa lo mismo con el masculino genérico y que eso cambió mucho y que por lo tanto ese cambio en la constitución digamos de géneros de los grupos que vemos también nos lleva a preguntarnos por qué usamos el masculino genérico a mí me parece muy importante en esta discusión de lenguaje inclusivo salir de lo de lo meramente ideológico porque yo creo que la ancha avenida del medio de los usuarios de la lengua elige incorporar o no incorporar algo menos por razones ideológicas que por razones prácticas si esa nueva forma le permite decir algo que dice mucho mejor lo va a incorporar independientemente de si ideológicamente le parece bien o mal y yo creo que hoy en muchos muchos contextos a muchos nos es muy útil porque es más preciso el tercer género hay muchas veces el otro día yo lo contaba yo tengo un grupo de whatsapp del equipo de fútbol de uno de mis hijos y uno de los padres dice hacemos asado de padres el domingo en el grupo estamos madres y padres y yo pregunté padres nos incluye o no no sé si nos incluía dijo que sí porque era la pregunta que podía contestar pero ahí había un problema de precisión claro y ahí entiendo que se usa sadres ahora escuché en algún lugar que inventaron la palabra sadres los chicos usan mucho yo vi que usan sadres o mapadres mapadres pero a mí me gusta esto que parece una broma me gusta porque para mí todo esto es testimonio de que estamos ante un cambio espontáneo mucha gente dice no esto es de resultado de la militancia nos lo quieren imponer etcétera cuando alguien te quiere imponer algo hay una autoridad que te dice qué forma y hay una cierta unanimidad acá me parece que lo caótico de las soluciones propuestas y de los usos propuestos al problema del masculino genérico son muchas porque es un cambio espontáneo que se está dando frente a la sensación de que hay un problema con las palabras que usábamos claro parecería que mientras que en la ortografía tiene que ser la autoridad la que define el cambio en los usos de palabras y giros y todo eso es más la autoridad tratando de ponerse al día con lo que pasa en la realidad es exactamente así cuando decimos la lengua avanza naturalmente por cambios de uso yo siempre cuando hablo de ortografía me encargo de decir salvo con la ortografía pero este es el otro lado donde cambia naturalmente yo entiendo a la gente que dice porque si vos miras la historia estos cambios este es un cambio gramatical muy profundo toca como uno de los grandes basamentos de la estructura de la lengua como es el género esos son cambios que siempre se dan en la larguísima duración toman siglos son lentísimos y esto que estamos viendo es un cambio que se está dando muy rápidamente entonces lo que yo siempre contesto a los que dicen bueno esto esto es orquestado porque si no fuera al costado sería lento y vendría de usos populares y esto no es un uso popular yo creo que es un uso popular no es que popular significa masivo humildísima no esto si es un movimiento de clases medias vinculadas a ciertas problemáticas que está está considerando insuficientes ciertos usos lingüísticos ahora mi respuesta a eso es que vivimos en una época en donde la circulación de la palabra gracias a las redes sociales se da a una velocidad inaudita y por lo tanto cuando cambió la tecnología de circulación de la palabra es pensable que los cambios se den a otra velocidad eso es lo lindo de la historia que la historia te ayuda a ver cómo ocurrieron las cosas antes pero eso no significa que las cosas tienen que volver a pasar de la misma manera también te enseña en qué momentos por ejemplo el momento de la aparición de la imprenta las palabras empezaron a circular distinto y las dinámicas de los cambios fueron distintas bueno ahora nos parecemos un poco a eso entonces te da me parece herramientas para ver el presente con una densidad analítica mayor está genial me encanta conversar con gente como vos que le dedica mucho tiempo a estudiar y analizar y entender el pasado tuve conversaciones como estas con Cristian Carman que hablamos de los griegos con Daniel Balmaceda que hablamos de la historia argentina y ahora con vos el siglo de oro y otras cosas más y mi sensación que yo tenía que me había quedado del colegio esencialmente de estudiar historia es que historia es lo que está escrito en el manual de primer año de segundo año tercer año que nos tocó leer de los libros de historia donde me quedaba una sensación que eso es como que ya está es el pasado ya sabemos todo lo que hay por saber del pasado está codificado de alguna manera y hay que estudiarlo y recordarlo y no mucho más y me pasan dos cosas conversando con ustedes tres y con alguna gente más primero que cambio totalmente perspectiva de eso que es decir no sabemos nada primero de ahí gente como ustedes que le están dedicando un montón de tiempo y esfuerzo a entender más cosas que pasaron en el pasado y creo que era Daniel Balmaceda que me dijo que el rompecabezas del pasado tenemos muy poquitas piezas y todo lo demás que tenemos es tratar de inferir que pasaba en el medio que un montón de cosas se perdieron y que no hay un registro como quizás estamos construyendo hoy para los historiadores del futuro y por otro lado es esta conexión con el presente que me faltó todo el tiempo en mis clases de historia de tratar de mirando el pasado entender más de cómo estamos hoy acá ¿cómo vivís estas cosas vos en tu... no, es totalmente así y yo te agregaría un ingrediente más que el otro día escuchaba alguien que decía lo único que no cambia es el pasado bueno, el pasado también cambia porque lo miramos distinto porque le hacemos distintas preguntas y porque muchas veces no muchas veces siempre cada generación y cada individuo porque no es solamente generacional mira el pasado con preguntas que muchas veces vienen de situaciones del presente que iluminan zonas del pasado que a nadie se le había ocurrido mirar o que a nadie se le había ocurrido tomar en cuenta entonces eso es muy dinámico y va cambiando algo lindo de la historia distinto de por ejemplo el saber científico es que es acumulativo y que una nueva visión del pasado no anula las visiones anteriores algunas veces si hay algún documento o algún dato que aparece que refuta pero en general son distintas miradas o distintas interpretaciones poniendo el foco en distintas cuestiones entonces ahí tenés como un enorme abanico como si fuera un pavo real de miradas sobre el pasado que va a seguir ocurriendo cada generación refrenda la mirada sobre todos los períodos hay un nuevo mundo griego en distintas generaciones hay un nuevo mundo renacentista un nuevo mundo medieval incluso con distinta valoración de esos mundos bueno esto me viene perfecto para empezar a hacerte algunas preguntas cortitas que quiero hacerte son cortitas las preguntas vos tómate todo el tiempo que quieras para responder obviamente y la primera tiene que ver con los viajes en el tiempo suponete que tenés un amigo o una amiga voy a ser inclusivo que finalmente un amigue un amigue tenés un chique que viene y te dice mira inventé finalmente la máquina del tiempo podemos viajar y te ofrece hacer un viaje uno solo de ida y vuelta a donde y a cuando quieras vas a estar un tiempito ahí y después volvés a la aquí y a la ahora la primera pregunta es irías al futuro o al pasado al pasado me parecía obvio en tu caso pusiste cara de obvio mira que pregunta me haces a qué momento del pasado y a mí me gustaría ir a Amsterdam en el siglo XVIII Amsterdam en el XVIII ¿qué pasó ahí? y ese es el momento me parece de aparición de la modernidad ¿no? ese momento en donde una se se fragua una sociedad que valora la tolerancia una sociedad que vive en literalmente en el comercio entre unos y otros que además valora la prosperidad material y cultiva la prosperidad artística la prosperidad del pensamiento me parece me gustan mucho esas sociedades prósperas y creativas y esas sociedades que prosperan a través del comercio entre gente distinta y que le encuentran un lugar a cada uno y que además sociedades en donde hay una valoración de lo colectivo pero también de lo individual es interesante porque en general cuando los ejemplos típicos de bisagras históricas son el renacimiento la revolución industrial o sea tenemos distintos íconos y este que acabas de mencionar no está entre los más obvios ¿no? pero como decís vos fue tremendo el cambio es la Amsterdam de Spinoza la Amsterdam de Rembrandt ¿no? y es un lugar que cuando cuando uno se mete para abajo de esos grandes nombres empieza a haber un montón de interacciones y de interacciones muy productivas entre grupos distintos es un momento en donde en Amsterdam converge gente de distintos lugares y logran de alguna manera vuelven a lograr la idea de una sociedad tolerante que valora la diferencia y que se hace central y productiva y próspera porque valora esa diferencia ¿hay algo que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando que no sabías en aquel momento pero que sabes hoy ¿qué le dirías a la Karina que estaba empezando cuando tenías 20, 25 años? decís sobre la literatura lo que sea algún deseo de che me hubiese venido bárbaro saber esto que sé hoy y en ese momento era totalmente ignorante de esto bueno sí me habría gustado te diría que a la Karina de 17 años le diría eso que que hay un mundo más amplio que la dedicación académica en estos temas y que me habría gustado que alguien me dijera que que no era lo mejor que me podía pasar ser académica a mí yo tuve suerte porque lo hice y me gustó pero cuando lo hice era como el único camino realmente respetado hay un problema para mí en las universidades y es que los profesores universitarios muchas veces suelen creer que ser un profesor universitario y académico es el mejor destino posible y yo creo que a veces arruinamos vidas y que hay un montón de de ocupaciones relacionadas con la literatura que uno puede hacer al margen o además o aparte de la investigación y si hubiese sabido eso a los 17 quizás hubiese tomado podría ser tomado otro otro camino o no no lo sé no sé y cuáles son en la literatura esos otros esos otros caminos de desarrollo bueno divulgación o museos guías de turismo hay un montón de cosas que a mí me parecen muy loables yo voy a museos en muchos otros países en donde se nota que la gente que se ocupó de armar de poner las explicaciones que pensó los los audios etcétera es gente súper súper formada los guías son gente con una sabiduría histórica o cultural con un conocimiento histórico o cultural muy muy grande y a mí me parece que eso que tendemos a subvalorar profesionalmente no solo es muy importante sino que te diría que es un puente es lo que vos me preguntabas antes es un puente entre los que conocemos y ya disfrutamos profesionalmente ese periodo y los que no que no hay que descuidar porque si no todo eso queda encerrado en un nicho claro está genial sentís que tenés opiniones que sean distintas a las que tiene la mayoría de la gente en el área que sea bueno en la ortografía sí obviamente ahí sí ese es un ejemplo sí creo que la historia me expuso a muchos debates en donde no siempre quedé del lado que ganó esa discusión y que me parecían mucho más razonables otras como los de la reforma ortográfica el otro aspecto que creo que pienso bastante minoritariamente es lo que te decía antes de la relación entre la vida y la obra de los artistas creo que yo tengo una visión muy muy férrea sobre separar esos dos aspectos cambiaste de opinión sobre algo recientemente algo que venías en esta dirección y decís no me parece que va para ahí la cosa no sé cuánto recientemente pero creo que también algo que te dije que te dije antes cuando yo empecé a pensar todo esto de la reforma ortográfica incluso el lenguaje inclusivo era mucho más anticonservadores tenía una mirada mucho más no obstaculicen como dice la canción de Bob Dylan ábranse del camino y ahora soy más comprensiva ahora me parece que que veo en la resistencia de mucha gente una resistencia bien intencionada te diría y lo escucho muchas veces la gente decir no se opone porque en realidad son antiderechos o son anti no muchos no quizás habrá alguno que sí pero no es mayoritariamente la gente a veces se opone a cosas buenas por buenas razones comprensibles por buenas razones y entonces me parece que ahí hay que hay que hablar hay que explicar hay que exponer argumentos y esa es la mejor arma posible y no siempre es eficaz que es cari lo que te sorprende que es lo que te asombra esas cosas que ves y decís wow a mí me asombra el desarrollo tecnológico y me asombra el desarrollo científico sobre todo porque casi nunca lo entiendo esto de las fotografías de los agujeros negros o toda la cuestión de la teoría de cuerdas en mi casa a mis hijos les importa les interesa mucho y hablan de eso y yo me asomo a un mundo que digo es un mundo increíble están pensando cosas increíbles nuestro mundo va hacia otro lado y bueno yo tengo que hacer ese esfuerzo la otra cosa que me asombra y en parte vos sos responsable aunque no sabes de que me asombra el otro día en una de las reuniones de charlas TED vos hablaste lo dijiste muy fugazmente contaste dos historias sobre nuevos modos de configuración familiar y a mí eso me asombra mucho porque yo tengo la conciencia así como uno sabe que en el siglo XVIII aparece el modelo de familia y matrimonio moderno tal como nosotros lo entendemos me parece que está bastante claro que estamos asistiendo a su muerte y desde que yo sé que eso que decís una vez que lo viste no podés dejar de verlo me parece que una de las cosas por las que nuestra época va a ser recordada es por eso nuestro cambio de valoración como sociedad de las disidencias sexuales nuestro cambio de reflexión sobre la identidad nuestro cambio de las configuraciones familiares las relaciones de padre hijo como los modelos reproductivos me parece que ahí está pasando algo súper interesante que probablemente no veamos yo en mi vida no vea hacia dónde va hacia dónde va a terminar digo en qué tipo de configuración va a terminar pero que ahí está pasando algo importantísimo ¿tenés alguna habilidad inútil? todas todas mi marido dice que yo soy muy muy talentosa para todo lo ad honorem está bien o sea tenés muchas habilidades que no son reconocidas económicamente exactamente y cuál es tu favorita de las habilidades inútiles porque esa es la utilidad económica si querés pero puede tener otra utilidad obviamente en realidad yo tengo un talento que no tiene nada que ver con mi profesión que yo valoro muchísimo muchísimo tampoco es tan inútil pero bueno empaqueto muy bien mira tipo regalo algo regalo muy bien y siempre cuando viene Navidad o Reyes Mago fantaseo con dedicarme a eso está buenísimo es verdad tiene su utilidad por lo menos esas dos veces por año tiene la atención al detalle que a mí me gusta a mí me gustan mucho las actividades que no tienen nada que ver con mi profesión me gustan mucho las actividades manuales que yo no las uso para nada en mi profesión y le pongo mucho para mí y esto es raro lo que voy a decir pero esas actividades manuales como envolver o como coser o como bordar son como el deporte en el sentido de una actividad que me lleva el cuerpo y la mente entera te desconecta y te vas a otro lado está buenísimo te voy a hacer una pregunta que para vos es especialmente difícil que me gusta hacerle a todos mis invitados en Aprender de Grandes y es ¿cuáles son los libros que más te transformaron? ¿cuáles son los libros que hicieron que Cari sea quien soy? sé que en tu caso debe ser especialmente difícil porque leíste más que probablemente la mayoría de mis invitados es una muy buena pregunta y para mí con muchas consecuencias porque Piglia tiene una frase que a mí me gusta muchísimo en el primero de sus diarios que dice que de nuestras primeras lecturas lo que recordamos es la intensidad no el contenido no que era ni siquiera a veces recordamos qué libros eran pero recordamos lo que sentimos en el contacto con eso y que nos llevó a otro lado y que nos hizo otras personas y a mí eso me parece muy importante porque yo fui lectora muy voraz desde muy chiquita desde la escuela primaria y esto lo recuerdo muy nítidamente porque mi casa no era una casa de lectores pero mi papá sobre todo detectó yo tenía mi abuelo mi tía tenían bibliotecas grandes pero mi casa de mi familia nuclear no mi papá detectó esto muy pronto y se tomó un hábito que él ni debe recordar pero que para mí fue muy importante todos los viernes me traía un libro lo elegía él yo tenía una edad no sé si éramos distintos o qué pero estoy hablando de quinto o sexto grado él había identificado un librero que le recomendaba libros para una chica de 11 12 años y esas lecturas eran lecturas muy heterogéneas algunas muy malas literariamente por ejemplo y esto es lo que digo que es muy importante porque así como te hablaba antes de los grandes autores y su relación con los autores menores yo creo que casi todos los que nos transformamos en lectores muy muy voraces y y algo sofisticados digamos en la adultez empezamos leyendo mala literatura lo voy a decir de otra manera que somos esos lectores porque empezamos con una literatura que no era especialmente buena pero que tuvo un efecto en nosotros que inevitablemente nos llevó a esa literatura en mi caso yo recuerdo muy bien una autora que para mí fue importantísima Paul Diverd tenía unos cuentos para Verónica cuentos para Lersin Rimmel no me acuerdo nada me acuerdo que lloraba mucho me acuerdo que era para chicas era para chicas bueno mi papá me lo eligió y le habrá dicho es para chicas sé que no es una gran literatura pero yo ahí descubrí algo que no pude parar de leer todas las semanas y después mi papá me traía cosas rarísimas por ejemplo yo recuerdo que creo que en sexto grado leí Amalia de José Marmar porque mi papá pasó a los clásicos digamos los libros que a él le sonaban y yo después de Paul Diverd leía cualquier cosa que me caía y cada cosa que me caía me iba tocando alguna fibra que me llevaba a otro libro porque me parece que una de las grandes pericias que uno adquiere cuando empieza a leer es la pericia de cómo seguir ¿no? digo yo primero necesitaba a mi papá que me trajera una vez por semana y después uno va entendiendo solo o uno va conservando o guardando referencias que te van llevando por eso a mí me parece muy importante hace no muchos años cuando fue el auge de Harry Potter hubo una gran discusión donde intervinieron pesos pesados de la crítica literaria mundial como Harold Bloom que decía no que era peor leer Harry Potter que no leer y yo ahí discrepo incluso si yo no leí Harry Potter pero incluso si Harry Potter fuera pésima literatura me parece si te abre la puerta y después terminás el que quiere entrar o el que entra por Harry Potter y no lo puede parar de leer ahí se abrió una llave que yo creo que no va a poder dejar de llevarlo a algún lugar interesante si alguien te sacudiera a las 3 de la mañana en tu cama y te dijera Cari ¿de qué trabajas? de leer de leer ese es tu trabajo está buenísimo está buenísimo viste que en situaciones sociales como la familia con amigos sobre mesas es típico contar anécdotas uno dice uy no sabes lo que me pasó y empezás a contar anécdotas y algunas te funcionan y entonces las repetís causaron impacto del otro lado ¿tenés anécdotas tuyas que te gusta contar que repitas? tengo una anécdota que es bastante avergonzante y es que una amiga mía una gran economista que se llama Silvana Terreiro viste que cuando vivís afuera vos viviste también afuera tus amigos son tu familia es todo lo que tenés y se tejen esas redes entonces esta amiga mía que andaba en bicicleta como andábamos todos ahí en Cambridge Massachusetts se cayó de la bicicleta feo y del hospital me llamaron a mí le preguntaron una referencia y me llamaron a mí y yo soy una persona que tiene una relación muy problemática con la sangre y no y la fui a ver y cuando la veo bueno está en la en la camilla toda sangrando y yo la saludo y todo y cuando se dan vuelta todos los médicos te desmayas me caigo y pobre la dejan a ella la dejan a mí pero no esa sola bueno una de las cosas que me fascina y que me encanta preguntarle a todos es cómo hacer para sobre todo en la gente más los chicos la gente más joven ayudar a encontrar una pasión por algo una de esas pasiones que una vez que la tenés como en tu caso la lectura te acompaña durante toda la vida con la hipótesis de que una vez que tenés algo que te apasiona lo vas a aprender lo vas a desarrollar te va a hacer feliz de alguna manera y que nos debatimos mucho sobre la pedagogía de cómo enseñar contenidos pero una vez sembrada esta semilla la pedagogía es casi irrelevante porque con todos los recursos que hay hoy si alguien realmente tiene un interés una pasión por algo lo va a aprender y lo va a aprender de la manera que es más relevante para cada uno entonces mi pregunta es ¿cómo te parece que podemos hacer para ayudarle a la gente sobre todo más joven pero no importa la edad joven de espíritu a cualquier edad para encontrar cosas que lo apasionen o la apasionen ya ahora me quedé sensible con el lenguaje inclusivo que le apasionen a la gente claro ahí está ¿por dónde va la cosa? ¿cómo hacemos para generar esa pasión por lo que sea? mira es la pregunta del millón es la pregunta del millón que es distinta cuando me la hago como madre que cuando me la hago como docente en algún punto es distinta como madre lo pensé mucho sobre todo porque en mi caso es sobre la lectura yo las otras pasiones digo uno puede acompañar me parece que la clave es exponer hay dos claves me parece exponer a cosas a las que no la gente no estaría expuesta si uno no se las facilitara pero también saber frenar o sea saber reconocer cuando eso a lo que expusiste no funciona digo hay cosas que no funcionan y y no sirve esto es importante a mí me pasó con mis hijos con la música yo les mandé a música desde a los dos desde uno de los nueve meses a otro de los dos años y a los siete años que venía un profesor de piano y yo me di cuenta que el mayor seguía tocando porque yo le mandaba un profesor pero ahí no había nada y le dije ¿sabes qué? dejemos pero no dejemos porque no estudiás porque no no dejemos no es esto es para otro lado es cierto que hay pasiones más valoradas que otras y es difícil eso como padres y como docentes también es difícil valorar todas las pasiones ¿no? y no eso por un lado la exposición a muchas cosas la pasión que uno tiene la manera en que me parece uno puede contagiarla o potenciarla o despertarla en otro esta es una opinión muy personal solo practicarla que te vean disfrutar de hacer eso que te vean disfrutar a mí me pasa eso con los libros en mi casa jamás en mi vida les dije a mis hijos tenés que leer nunca porque leer por obligación me parece y se resistieron bastante el menor se sigue resistiendo y yo le doy la bienvenida a esa resistencia aunque cada vez veo más digo mi único acto es que ellos me ven leer todas las noches me ven en las vacaciones me ven me ven leer y después comentar en la mesa lo que leo y eso me parece que despierta y el chiquito ya veo que a veces a la noche viene y se agarra el libro porque yo creo que es por la curiosidad de ver que ahí para el otro hay algo importante que quizás me estoy perdiendo por ahí entran y no hay nada interesante pero me parece que esa es la clave como docente me parece que el disfrute y la pasión es importante la exhibición de eso y también es importante pensar en dónde está el otro recibiendo lo que le das digamos pensar en desde dónde esa persona puede valorar esto no necesariamente bajar eso según mis valoraciones según donde yo lo entiendo importante como en todo siempre hay que pensar en el otro y el otro por ahí le ve otro costado o yo entiendo cuáles son sus consumos culturales y qué les importa culturalmente y por ahí tengo que darlo vuelta para ver si ellos encuentran eso ahí esa empatía es probablemente una de las cosas que más faltan en el sistema educativo actual porque la lista de cosas que hay que hacer son las que hay que hacer y no el otro que las absorba digamos tampoco es fácil porque esto que decíamos antes a veces muchas veces tenés que pasar por actividades esforzadas para gozar lo otro muchas veces tenés que adquirir herramientas que las tenés que adquirir y que a vos no te gusta la herramienta pero que sin esa herramienta no vas a disfrutar del otro a mí ese me parece el equilibrio más difícil del sistema educativo porque no es todo placer y porque hay cosas que tenés que saber creo que a todos nos pasa a mí me pasó como madre con el tema del inglés no esta idea de no inglés sí y inglés obligatorio obligatorio no te gusta te aburre no importa o sea no te gusta el teclado bueno hay un punto que no te gusta el teclado esto lo vas lo vas a aprender me vas a agradecer me vas a agradecer porque en algún momento el Diego Golombé que el otro día publicó por Twitter un llamado a a adolescentes para ir a la NASA sí y eso incluía un video en inglés unos ensayos en inglés y mi hijo que se entusiasmó mucho me dijo qué suerte que estudié inglés le dije ah viste porque bueno sí eso llevó le conllevó y le pidió un esfuerzo que no le gustaba pero bueno también es parte de lo que los adultos tenemos que ser responsables en no dejar de lado claro que les caiga la ficha que entiendan que muchas veces que aprender a postergar la gratificación para lograr algo en el futuro sí entender que la adquisición de herramientas a veces es un trabajo pero que no es todo placer que es muy importante el placer pero que a veces para llegar a ese placer hay que pasar por esfuerzos por tareas repetitivas por tareas de memorización es muy difícil yo no la verdad es que no envidio a los pedagogos Cari si alguien que nos está escuchando tiene ganas de seguirte un poco más ¿dónde te encuentra? me encuentra casi todos los días en twitter en cagalperin arroba cagalperin creo que es el único lugar público en donde estoy no tengo facebook no tengo instagram tengo instagram pero no lo uso pero twitter sí además twitter es una de esas herramientas que permiten expresarte discutir cambiar ideas así que ahí estoy bueno vamos a poner estos links en aprenderdegrandes.com para que la gente que nos está escuchando pueda seguirte un poquito más me encantó Cari conversar como siempre me encantó hablar con vos bueno gracias esto es aprender de grandes el podcast donde me junto a conversar con gente que admiro para aprender de ellos y así seguir aprendiendo durante toda la vida aprender de grandes está disponible tanto en audio como video y pueden suscribirse haciendo click acá abajo los espero en aprender de grandes para seguir aprendiendo durante toda la vida conmigo y ¡Gracias!